Rrrrra Je muphani kwa wakuire Da nire na nda hagoy Ke uiri malia nyama One no ito Kuwa hile an ngo Monde dande kakeru Goba huri aku wake Huri aku wake D Tian 환 Tôi Unai nghe aku wago Mas шiako nai i gagah M 거야 mudar Na toria n beide Trying si rien ngerete Y me hayan en el guatura 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 ¡Laya! 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 Laya! ¡Laya! 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 Laya! ¡Laya! 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 ¡Laya!